Dios es nuestra fortaleza, debemos buscar en él sabiduría y dirección, y teniendo en vista su gloria, el bien de la iglesia y la salvación de nuestras propias almas, debemos vencer nuestros vicios dominantes, debemos procurar individualmente obtener nuevas victorias cada día, debemos aprender a permanecer en pies solos y depender por completo de Dios, cuanto antes aprendamos esto mejor, descubra cada uno en qué fracasa y luego vele fielmente para que sus pecados no los venzan, antes bien obtengan la victoria sobre ellos. ¡Gracias!